La estamos esperando desde ayer. Ah, vamos a conocer... Porque, tanto así, Marcelo, que contaba la historia de todo ese mestizaje que fue tan importante para el desarrollo del candombe, uno de los epicentros para ese desarrollo fue el conventillo Medio Mundo. Y nos encantó conocer la historia del Medio Mundo a través de los ojos y la experiencia de OJota Morales, Oscar Javier Morales, quien sale en C1080, es uno de los tamborileros, pero que empezó a tocar el tamboril cuando era chiquitito. A los tres años, él participó del desalojo, del triste desalojo del Medio Mundo y nos estuvo contando cómo fue esa historia y qué recuerda de ese lugar. Nací acá en el año 75, el 29 de marzo. Viví tres años y, bueno, en el año 78 fue el hecho del desalojo de todas las familias que habitaban el complejo. Y, bueno, ahí nos tuvimos que dispersar y irnos para otro lado. Recuerdo que vivía de este lado, acá, creo que en el piso de arriba, y eran piezas chicas. Cuando vivía acá, vivía con mi madre y mi padre, pero sé que hay familia que eran cinco o seis o más personas y, bueno, era muy sociable, muy amiga, y ella compartía todo, de la comida, los cumpleaños. Y la verdad que era una familia, a pesar de las muchas familias que vivían acá. ¿Cada cuánto se juntaban a tocar el tambor? Y todo el año. Y, bueno, siempre clima festivo, la fiesta ni qué hablar, pero todo lo que es con respeto a lo que es el tambor, el carnaval, siempre hubo movimiento y, bueno, eso fue que hizo un barrio que fue muy unido y muy recordado. Recuerdo que llegó una notificación y yo era chico, tenía tres años, pero me acuerdo muchos camiones con gente que vino a desalojar y, bueno, mucha gente que lloraba, hasta gente que murió porque no se quería ir, mucha gente angustiada y, bueno, como que sacaban los muebles y todo lo que tenía uno de valor, sacaban todo para los camiones y eran fila y fila de camiones para tratar de desalojar a la gente porque era un tema de gobierno que como que no era bueno tener mucha gente pobre y negra en el barrio y entonces había que cambiar y tirar todo. Los tambores también que sonaron y eso y como un tema de protesta, pero, bueno, no se pudo hacer más nada. ¡Esa foto! ¡Qué divino! Cami, por favor, las fotos que te donó para este informe, para esta historia de vida. Chiquitito, ¿cómo sienten el tambor? Desde nada, desde meses, ¿no? Divina. Divina esa foto, divina. Sí, muchísimas gracias a OJ. Para quienes no lo recuerden, él fue capitán del Club Nacional de Fútbol, del equipo, también estuvo como nueve años en Nacional, también tuvo larga campaña en Cerro y, bueno, hoy es entrenador y tamborilero y vive cada una de las llamadas con muchísima emoción. Él me decía que se acuerda del medio mundo mientras que él desfila y por eso también estuvimos reflexionando sobre las llamadas de antes y las de ahora y OJ nos contaba esto. ¿Y el tambor qué lugar ocupa en tu vida? Mucho. Ocupa mucho. Siempre dije que, más allá de la familia de uno, de los hijos, mis pasiones siempre fueron el fútbol y el tambor. El tambor siempre, desde chico, siempre ocupó un lugar importante en mi vida y, bueno, siempre en las oportunidades que tuve, tuve la suerte de colgármelo hoy y disfrutarlo y poder desfilar. Porque a veces por la actividad profesional que me ha tocado tener y por la exposición pública, a veces los tiempos no daban y me he perdido de desfilar o disfrutar un poco del tambor. Pero siempre que pude lo hice y, bueno, hasta ahora lo puedo seguir haciendo. La comparsa es muy reconocida y es de las mejores que hay. Y siempre la presión es tratar de ganar porque es una competencia muy dura y, lógicamente, se preparan muchas comparsas para ese día o para esos dos días. Y la comparsa siempre quiere defender lo que es el barrio y tratar de ganar. A eso le podría llamar presión, pero después todo disfrute. Está la televisión y hay muchas cosas que es un llamador para, no solo para nosotros acá en el Uruguay, sino para el exterior. Antes estaba el mito del candombre azul o de los negros o la gente afro-uruguaya. De a poco se agrandó y ahora es impresionante porque es en todo el país. Entonces ahora tienen oportunidad todos. Siempre van a seguir siendo las mismas llamadas, pero si me preguntás, a mí me encantan, pero me gustaban más antes. Y hay mucha gente mayor que disfrutaba más lo otro, lo más barrial, no tan comercial. Y ahora viste que son muchos que palco, que silla, que balcón, que esto, antes era calle y se abarrotaba y eso. Pero bueno, son los cambios que hay y uno se tiene que adaptar. El candombre es tan lindo de tocarlo y disfrutarlo, ¿no? Tocándolo solo no tiene tanto sentido porque uno lo toca, pero no lo disfruta tanto. pero ya cuando son tres que es una cuerda, ahí ya es un trabajo en conjunto. Ni que hablar tocando 50, 60 o 70 tambores porque es un trabajo en equipo y todos tienen que hacerlo mejor para ese momento. Pero bueno, es la esencia del uruguayo y en Uruguay el tambor siempre existió y va a existir. Y bueno, Jota, hablando de ese contraste en lo que era el carnaval de antes, ¿no, Cami? Tan, los puristas del candombre, algunos defienden de forma cérrima el carnaval de antes. Hoy por hoy es más exportable, atrae más turismo, está más organizado, se ve más el espectáculo, es cierto. Pero bueno, esperemos que no se pierda esa esencia. ¿Cómo lo estás sintiendo vos ahí? Ay, se siente divino. ¿Cómo son los preparativos? Que parece que ya desde los preparativos empezás a disfrutar. Sí. Es una muy linda jornada, una jornada de fiesta hoy y mañana. Me parece increíble que vengan tantas comparsas del interior. Está buenísimo que participen en las llamadas de Montevideo. Y bueno, Jota, la verdad que nos transmitió muchísimo de ese sentir de la herencia, ¿no? De lo que se lleva en el ADN, de lo vivido, de lo que vio y lo que recuerda. Tanto él como tantos otros que participan de las llamadas y que es importante que sigan participando y que estén y que se mantenga viva esa memoria. La verdad que fue muy lindo conocer su historia en el medio mundo reconstruido que hace un poquito más de 10 años lo reconstruyeron en el conventillo con esa forma más moderna. Y que tiene unos murales preciosos además. Es de Carlos Pérez Vilaró, uno. Sí, en el fondo del mude. Muy lindo. Allí la pared del fondo, divino. Bueno, Cami, te están haciendo reír por ahí. Qué divino cómo nos estás transmitiendo toda esta previa. Me imagino los nervios que tendrás, pero te va a ir divino y me encantó que nos compartieras esta historia del adorado ex capitán de Nacional. Ay, cómo se te nota el corazoncito ahí. En un día como hoy, la verdad que está muy bueno. Volvemos contigo después, ¿eh? No nos vas a dejar en banda con los piques. Sí, con el ratito vamos a retomar contacto. No solo llamadas, hay algunas otras cosas para hacer también y Cami nos va a estar contando. Sabés que tenemos tan en el ADN, en las raíces, en la herencia y en lo cultural el tema del tambor, que en las escuelas de música de este país, los dos instrumentos más pedidos son el piano y la batería, que son de percusión. Claro. Porque nosotros tenemos en el alma el tambor y basta con arrimarse cuando está una comparsa 70 tambores tocando que se te mueve el cuerpo solo. Totalmente. La verdad que es espectacular. Ahí seguimos recibiendo un montón de historias de amor.